Bonita Tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Se ha adueñado de mi solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No se como fue pero siento cosas Como que me enamoré Amarte tanto 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 Nunca pensé que era así Yo no me quería enamorar Pero llegaste a ser divino Me has robado todo el corazón Me gusta cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia No hay distancia ni edad Para el amor Y claro que no Y claro que no 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 Se enamoró Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día Se el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó el fruto del amor Él no aparece, sus pancitas crecen Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda pena Que siempre luchará Por ser mamá Diles que puedes ser madre Si no es con él Cuéntales que serás una buena mamá Diles que puedes ser madre Si no es con él Cuéntales que serás una buena mamá Cuéntales que serás una buena mamá